A continuación, un personaje que viene haciendo historia. Un hombre que no ha parado de recoger éxitos. Un personaje con una propuesta única llena de repentismo e inteligencia. Con ustedes, Hassan de Colombia. Ok, 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 ya, no te preocupes, no te preocupes. Miren, una cosa que es, una cosa que es muy hermosa es, por ejemplo, las películas. ¿Yes? ¿You know? Estoy hablando muy claro, ¿verdad? Se hace, no, lo cogen así, lo cogen así, no importa el estrato. Bien, bien, bien. Ok. Por ejemplo, las películas en inglés son una cosa tan bonita, parce, porque es que, mire, esos manes hacen películas, es pa' chicanear, pa' humillarlo a uno, ¿no ha pillado? Sí, porque es que ellos en una superproducción queman un carro, ¡pam! Uno aquí le mete un rayón al Renault 4 y ¡ay, no! Uno se estresa. Y lo que sí me ha dado cuenta es que las películas entre más caras, más malas. A lo bien, porque es que, mire, una cosa le voy a decir aquí a los colombianos y a la gente de todo el mundo. Para hacer una película, uno no necesita billete, necesita intelecto. ¡Crea tu día! Por ejemplo, voy a hablar acá rápidamente de una de las cosas que hace un colega mío, Steven Spielberg. Ha hecho muchas, ha hecho muchas cosas. Hace poco salió una película que era de, era muy romántica ella, de dos vaqueros gays, ¿eh? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Romántica, dos vaqueros que se enamoraban cuidando vacas. No, ya, ya. Por ahí empezaron mal, par, sí. Yo me pregunto, ¿será que es muy berraco hacer esa misma película aquí con dos vaqueros tolimenses? No. Entonces imagínense la creatividad. Por ejemplo, por ejemplo, imagínate la primera escena en Las Planicies de Mariquita. Pues, por coincidencia, tocó grabar allá. Tenemos dos tolimenses. El primero le llama Utimio, ¿ok? El primero le llama Utimio. El segundo le llama Campo Elías. Entonces Utimio está cuidando las vacas allá en el... Bueno, no. Los marranos, porque allá lo que pegué es la lechona, ¿sí o no? Entonces... Ay, para la gente del exterior le echó un plato típico acá, por favor. Entonces está Campo Elías allá cuando le llega Utimio por detrás, preciso. Pero no, 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 no. Pero no, pero... No, para sorprenderlo. No, 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 no. El man le llega para sorprenderlo, porque es romántico. Entonces es que se tapa los ojos. Ay, amiga. Entonces... Entonces el man le tapa así los ojos, lo sorprende, lo voltea y le dice así todo macho arrogante, de esos machos que, pues como el man está enamorado, le dice... Compadre. Y esto le dice... ¿Usted me gusta? El otro man, el otro man atortolado que le va a decir... ¡Mijo, está culindo! Bueno, claro que Buen primo, dragámosle ¿Qué fue más? Y entonces viene una escena Toda romántica El man de allá Corriendo con su sombrero Su machete Y entonces él corriendo acá Y se enfrentan así En una cámara romántica Cámara lenta Y suena el boom de Tolimense Morir Vivir Crecer Para la gente del exterior Eso es música típica colombiana ¿Ok? Y entonces se enfrentan Se abrazan Caen en el potrero Y como no hay nieve Pues toca Guerra de Goñigas Y mentir Es que se fue Pensándolo bien Thinking Better Thinking Better Habrían películas Que ni vuelve racos Se pueden hacer En un país como el de nosotros Por ejemplo Ellos hicieron El Padrino Uno, dos y tres Aquí baila Baila porque uno El Padrino lo ve Una vez en la vida Y nunca más Nunca más Entonces toca El Padrino Uno Ya Otra película Que no podríamos hacer Sería El Gladiador Porque el man se llamaba Máximo Y uno acá con el mínimo Bailas Pero hay una Hay una que es La tapa de todo ¿Se acuerdan? Mujer Bonita Es una película Sencilla la trama Entonces El man ejecutivo Pinta Por ahí Ya hay un error Porque la naturaleza Es sabia Y compensa No puede haber Un man rico Y pinta No hay Si es rico Es feo Porque aquí hay Solo tres categorías Si es feo Pues tiene que ser Cómico Obviamente Y si es ejecutivo Pues el man Está en la inmunda Así me entiendo No hay una naturaleza Que compense No podría ser Entonces el man Se va una noche En Nueva York A hacer un viaje Entonces el man Se mete allá Y va por la calle En su limosina Y ve una chica De estas De la calle De ambiente ella Divina Con un cuerpo De Barbie Segundo error Porque las chicas Que tú y yo Vemos por ahí En la calle Son esas que vienen Con cuerpo de aoyama Enrejada ¿Tú sabes? De esas De a 500 La docena ¿Tú sabes? Y si tiene cuerpo De Barbie Se llama Rodolfo Eso no lo va a hacer No lo va a hacer Pero ahí no acaba Ahí no acaba Ahí no acaba La trama Y ahí todavía No entiende La película Ay tan bonito Lo importante El man se enamora De la vieja Y la vieja Se enamora Del man Y lo peor Es que ella Se regenera Se vuelve juiciosa Y tú y yo Sabemos que Fufurufa Es Fufurufa Parces Dios los bendiga Chao Gracias 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 Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Todo 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 ¿Todo en inglés? ¿Todo en inglés? ¿Todo en inglés suena más bacano? Sí Sí Ok Muy bien O sea Manejamos todo tipo de público Porque mire No hay una vaina Que si es bien cierta Es que el inglés Es muy bacano Todo en inglés Suena más bacano Por ejemplo Mira Uno por ejemplo Está clavando una puntilla Para un cuadro Entonces uno está clavando allá Y ¡Pam! Entonces uno es colombiano Uno tiene obviamente Su educación ¿Cierto? Entonces uno dice ¡Hijo! Horrible 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 En cambio Los norteamericanos Son educados Porque ellos están allá Y ¡Pam! ¡Oh my God! Una educación Que uno queda tórtola Mire Según mis investigadores De la Discovery Channel En Estados Unidos Son tan educados Que allá hasta los ladrones Hablan inglés Parce ¿Ah? No Es una chafinura Tan berraca Ok En inglés Voy a hacerlo bilingüe Y You don't worry If you don't understand Ok The most important thing That you have to know Is That Is Is The The Festival Of humor International Yes 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 Sorry But yes Sorry But yes Sorry And if you put to think O sea O sea Si usted se pone a pensar We can't do things Only for Colombian people Because Where you let me O sea Donde me dejas Chilenos People Ronaldinos People Una cosa que si tenemos que aceptar a lo bien a lo bien es que el inglés es una belleza Todo en inglés suena mejor For example The music The music in English The mark of the rope Esta marca la ropa del señor Más bien Me gusta que sea bilingüe Eh Eh What other thing For example For example Eh Es que manejo los dos al tiempo O sea Todo bien No No se preocupe No se preocupe No se preocupe Eh Entonces Si No No Para este gris Para que usted se dé cuenta lo importante de que lo que es el inglés En el día de hoy vamos a hacer una clase rápidamente Y como tengo la última tecnología Si me lo permiten Voy a trabajar desde aquí Desde mi pedestal De mi pedestal Pedestal Y vamos a hacer las clases de inglés ¿Por qué? Porque me he dado cuenta Que definitivamente cuando uno llega a los E.E.U.U. La tecnología ya lo atropella Entonces hay una cosa muy importante Que tú tienes que aprender Cuando llegues a E.E.U.U. Lo más importante es que tú seas Eh Eh Chicanero No Don't let the pedigree abajo Ok No Nunca Jamás Uno tiene que ser el arte Pero Entonces si le pregunta por ejemplo Where are you from Usted no diga I am from Eh Caparrapi No eso no pega Hay que empezar a trabajar palabras Y los nombres de los municipios Por ejemplo Eh Si me prendes por favor mi iPhone gigante Vamos a ver una cosa Mira Por ejemplo cuando tú vayas a E.E.U. Y te pregunten Where are you from Tú debes decir I am water god Repeat I am water god O sea I am Yo soy de Agua de Dios Si quieres seguir Entonces hay más municipios Por ejemplo Si le preguntan Where do you live Entonces I live far away Repeat Far away Far away O sea Apartado Si de pronto te preguntan ¿De dónde eres? Pues entonces simplemente tú Dí que de pronto eres de Beauty man Repeat Beauty man O sea Bello Si tú eres de otra parte Del continente de América Como esto es un show Internacional No importa Apréndete el nombre De algunas regiones De Latinoamérica Por ejemplo Dí I am From The old man Repeat O sea Ayacucho Si de pronto no eres Dí que Holy Sunday Repeat Santo Domingo No es tan bueno Pero funciona Hay otro que es por ejemplo No face water Repeat No face water O sea Nicaragua Nicaragua Hay más ciudades Por ejemplo Usted puede hablar también De I take O sea Quito Y si de pronto no les gusta Entonces diga Monkink Monkink Monterrey Ok Si de pronto no les gusta Entonces diga Chavez Land Chavez Land O sea Venezuela Very good Very good Very good El man sabe Pero eso no es lo más importante Aquí se va a ser sincero Y como dijo Michael Jackson Quiero ser claro Ok Mire Hay una cosa que es muy cierta Y es que uno de colombiano Vive hambriado Por la situación People from three world Is Subdesarrollated You know Yes Entonces uno vive hambriado Cierto Entonces lo primero que hay que hacer allá Es pedir comida Pero entonces pida platos típicos de su región Por ejemplo puede pedir Meal with salt Repeat Meal with salt O sea changua ¿Cómo se hace la changua? Leche con sal papá ¿Qué más? Por ejemplo También puede pedir Ugly girl dancing O sea bagger en salsa También puede pedir Deer tipo teiro Repeat O sea papa chorreada También puede pedir por ejemplo Little corn juice Repeat Little corn juice O sea mazamorra chiquita Está muy regional ¿Cierto? Muy regional No importa Don't worry Tengo platos internacionales Por ejemplo los mexicanos Pueden pedir Little donkeys Repeat O sea burritos Si estás en la costa No pidas esto No pidas esto Se te va hondo Pilas No 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 Pero por ejemplo Si eres de la madre patria Puedes pedir For she Repeat O sea paella Quiero cerrar Quiero cerrar Me han llegado muchas cartas Sobre todo de amenaza Aclarando Que el inglés que yo manejo Es solamente para gente colombiana No No Te lo dice una persona Que ha viajado mucho Yo conozco todo lo que es faca Todo lo que es Pana de Cundinamarca Y si hay una cosa Que me he dado cuenta Es que cuando ellos Vienen acá A nuestro continente Se varan Porque el español Si es de raco Si a uno mismo Le queda agrandeado La luz Si me entiendes Claro Entonces por ejemplo Voy a hacer aquí rápidamente Clases de fonética Para gringos Esta parte es Only for people International In the community From Colombia Ok Ok Bien Póngale cuidado Lo importante aquí No es que lea Sino que pronuncie Entonces la fonética Es muy importante Mucha atención Mente abierta por favor Mire Cuando un gringo Venga acá Y le de hambre Lo que tiene que decir En inglés Para que le suene En español es Tengo Fil O Tengo filo Tengo filo Ok Espere Espere Eso no es lo importante Eso no es lo importante Lo importante es ¿Qué platos puede pedir? Sencillo perrito Pida por ejemplo Frijoles ¿Ah? Frijoles Espere 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 Ahí no para la cosa Ahí no para la cosa Porque el frijol Que se respete Viene acompañado ¿Qué puede pedir? Chicharrón Prinsopo chicharrón Y puede pedir guarapo Pero eso no está Ok Ahora bien Puede por ejemplo Caldo de raíz Caldo de raíz ¿Ah? Pero ahí no para También Nos está bajando un poquito La tecnología Pero bueno Ahora bien Por ejemplo También puede pedir Otros platos típicos Por ejemplo Si no le quieren Prestar plata Diga Michicato Michicato O sea Chichipato Tacaño O sea Y si de pronto No lo cree Entonces por ejemplo Diga No se deje Mangoniar Mangoniar Y aprenda también A Chicañar Que es muy importante Y si de pronto Usted Se toma unos guaritos Después del asado Diga Toy him show Y si nadie le entendió Simplemente diga De malas De malas Esa es la buena Señores y señores Muchísimas gracias Estoy muy contento Muy contento De estar acá Muy contento De estar acá Y ya definitivamente Ay se dañó la pantalla Ay De ¿Qué es esto? Ay 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 Extinguidor Extinguidor ¿Cómo se dice Extinguidor en inglés? Ok Pueda que sea un duro En inglés Pero los colombianos No se me quita ni la pata Dios los bendiga Chao No lo quita ni la pata Yes No lo quita ni la pata No lo que igual Si es un mecanismo No lo que no Sobboards